Victoriano Ruiz, segundo jefe de auxilio judicial, dijo que la policía incautó 11 kilos con 49 gramos de cocaína valorados en 276.250 dólares en Somotío, Chinandega. Fortaleciendo la estrategia del muro de condensión, incautó 11 kilos con 49 gramos de cocaína valorados en 276.250 dólares estadounidenses. El día domingo 14 de agosto de 2022 a las 11 de la mañana, en el puesto de control fronterizo policial El Guasaule, municipio de Somotío, departamento de Chinandega, Policía Nacional perfiló cabezal marca placa C49-5BTF con remolque placa TC23CKG. La persona detenida fue identificada como Obed García Velázquez, de 43 años de edad, de nacionalidad guatemalteca, quien fue puesto a la orden de la autoridad competente para su debido proceso legal. En inspección al remolque se detectó compartimento oculto en el termoquín, una caleta conteniendo 10 paquetes envueltos en cinta adhesiva, conteniendo en su interior sustancia de color blanco, que prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 11 kilos con 49 gramos. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas al delincuente, los 11 kilos con 49 gramos de cocaína y el cabezal placa C49-5BTF con su remolque placa TC23CKG. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en escena del hecho. Los investigadores de criminalística realizaron peritaje químico concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas Sintrek-3, detector de partículas de cocaína, en cabezal, remolque, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente preso con resultados positivos a cocaína. Delincuente preso por tráfico de drogas, Obed García Velázquez, de nacionalidad guatemalteca. El delincuente y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.